Lo va Irrazábal, Irrazábal Líquido el pleito con Manuel Salvindo Con dos remates cruzados, precisos Orteman tiró un manotazo allí Ha sido un duelo en todo el partido Orteman y Irrazábal Pero el control porque realmente en un partido que está ganando 3 a 0 Es ponerse a que se interprete de alguna manera Esto que a lo mejor se hace con la intención de zafarse de la presión del adversario Pero que pareció un manotazo dirigido al rival